Pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón, es que me sube el colesterol, mi amorcito. Con Carlos esta canción no vale. Es que me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol. ¡Jay, Carlitos chicharrón! ¿Jay, cómo están, hombre? ¡Que viste pura vida! ¡Jay, no tan pura, pero vida, aquí, buchándola! Don Carlitos, ¿podemos irnos a comer un chicharrón ahora más tarde? Claro que sí, mi amor. Porque, vea cómo me tienen, sin grasa y colesterol. Con el colesterol afuera y con la grasa afuera también. ¿Y nosotros llegamos a comer un chicharrón? Ahí las espero con mucho gusto para servirles a ustedes. A mí me dicen Carlos chicharrón porque yo soy el único que prepara los mejores chicharrones en el país, sin grasa ni colesterol. Si no me quieren creer, ok, veanme cómo yo los preparo. Voy a empezar en este momento. Yo el chicharrón lo hago zancochado, como nadie lo hace en el país. Yo a ese chicharrón le saco el colesterol a base de agua caliente. No, pues... Así es, es que ese es un producto que aquí en el país nadie lo hace igual que yo. Vamos a ver entonces. Entonces vamos a echarlo. ¿Ese qué es tosina? Este es tosina ya picado para el producto que vamos a elaborar en un momento. Ahí lo cierro. Este producto ya aquí está saliendo sin colesterol. Como ustedes pueden ver en las tomas acá, acá el agua está completamente blanca. Eso blanco es el colesterol del cerdo. Entonces yo ahorita le saco este producto, luego lo pongo a freír y le saco la grasa. Lo blanco es la grasa. Lo blanco, ahí te puede hacer la toma en el balde, en la olla, hasta que hace una espuma blanca. Esa espuma es la que es dañina para el cuerpo. Ahora viene que le aplico la manteca de cerdo. Ya yo tengo elaborada de otro cerdo que ya he freído. Entonces vengo, saco la grasa. Eso más bien no le da colesterol. No, porque este es para que cuando ella empiece a calentar, saque la grasa de los chicharrones. O sea, este pellejo está lleno de grasa. No tiene colesterol, pero sí tiene grasa. Entonces con esta grasa caliente, yo le voy a sacar la grasa al producto que tengo ya elaborado. ¿Me explico? La grasa de este chicharrón salió en el momento en que yo la saqué la primera vez al balde ya que estaba frito. Aquí yo lo único que estoy dándole es el tueste ya, para que él quede ya completamente crujiente y no le vaya a dañar a nadie los dientes. Porque aquí ya como él está, usted se lo va a comer ahorita en su ratito y cuando se enfríe y va a estar excelentemente suavecito. Ahí usted lo va a probar luego. Y sin grasa y sin colesterol, sin remordimiento. Y completamente, como lo pueden ver las cámaras, ahí vea, lo estoy sacando completamente seco de grasa y de colesterol. Ahí está en la cámara, lo vea. Después de dos horas de preparación, los chicharrones sin colesterol están listos. Carlos está casado con doña María. Ella es quien alista los chifrijos y los vigorones. La gente le gusta y pasa a comer el chifrijo y el vigorón, porque es bueno, sin colesterol. Los aprendí a hacer en Panamá. Un señor muy mayor me dijo que, bueno, me enseñó la técnica. Entonces, yo creí que nunca me iban a servir para nada, porque yo tengo una empresa constructora. Pero pasado el tiempo, resulta que me funcionó, porque tengo siete años, de que de eso es que me mantengo. Yo vivo mi familia y yo. Y uno puede comer sin remordimiento, porque no engorda. Cuida la figura. Qué manera. Yo, eso es solo bueno, los chifrijos. Uy, me encantan, me fascinan, soy fan de ellos. Y hasta los médicos llegan por unos. En este lugar pasa un doctor que se llama, es de Apillo Solís, del hospital de Quepos, que no le come chicharrón a nadie. Pero él pasa y desde que viene me llama, porque este chicharrón, como no tiene grasa ni colesterol, entonces, él sí lo come acá en este negocio. Los chicharrones de Carlos son los más famosos de Orotina. Unos que se pueden comer sin remordimientos y con la tranquilidad de que no va a pasar lo de la canción. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol.